Durante siglos, los guardias imperiales desempeñaron un papel crucial en la protección de los emperadores chinos y de su corte. Estos guardias eran seleccionados cuidadosamente para ser entrenados en un arte martial en particular que estaba destinado a la protección del emperador. Hoy hablaremos del Pachi Chuan. Pachi Chuan, también conocido como el boxeo de las ocho extremidades. Es un arte marcial chino que se originó en el norte de China. Su nombre se refiere a las ocho partes del cuerpo que se utilizan para golpear, los puños, codos, rodillas y hombros. La historia del Pachi Chuan se remonta a la dinastía Qing, cuando un hombre llamado Wu Song fundó el estilo. Wu Song era un soldado que había estudiado varios estilos de artes marciales, incluyendo Shaolin Chuan, el Xing Yi Chuan y el Pi Wa Sang. Así fue que creó el Pachi Chuan a partir de su experiencia en el campo de batalla. Se cree que Wu Song estuvo particularmente influenciado por el Pi Wa Sang, y que algunas de las técnicas de golpeo y empuje utilizadas en el Pachi Chuan se derivan de este estilo. El estilo fue perfeccionado por su hijo, Wu Song Yi, quien lo enseñó a su vez a su sobrino Li Shu Wen. Li Shu Wen fue uno de los más famosos practicantes de Pachi Chuan en la historia, y se le conoce como el rey de los puños. Li Shu Wen utilizaba el Pachi Chuan en peleas callejeras y en competencias de artes marciales, donde ganó una reputación como uno de los luchadores más temidos de su tiempo. También se dice que fue contratado por la dinastía Qing como guardaespaldas y que participó en varias batallas. El segundo maestro más destacado fue Liu Jung Yao, quien fue uno de los discípulos más destacados de Shu Wen. Liu Jung Yao fue un soldado de élite y se desempeñó como instructor de combate cuerpo a cuerpo durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Durante la dinastía Qing, el Pachi Chuan fue utilizado principalmente por los guardias imperiales, debido a su enfoque en la lucha de corta distancia. El Pachi Chuan se consideraba especialmente efectivo en la protección personal y la defensa en situaciones de combate cercana. Los guardias imperiales a menudo eran responsables de escoltar a los dignatarios y a la familia real, por lo que necesitaban estar preparados para cualquier amenaza que pudiera surgir. Se convirtió en una de las artes marciales preferidas por los guardias imperiales debido a su capacidad para neutralizar rápidamente a un oponente. Además, el Pachi Chuan enfatiza el uso de movimientos rápidos y explosivos, lo que lo hace efectivo en situaciones donde se requiere una respuesta rápida. A medida que se difundió fuera de los círculos militares, el Pachi Chuan también comenzó a ser practicado por civiles interesados en las artes marciales. ¿Y tú qué opinas? Si te gustó por favor dale like y suscríbete, eso me apoyaría muchísimo. Hasta la próxima.